OT 2020 se va acercando a su Ecuador y vamos viendo la evolución de los concursantes respecto al comienzo del concurso. Si bien, como ya sabemos, está siendo una edición bastante polémica y vista la gran cantidad de cotilleos, discusiones e incluso shippeos, los seguidores del concurso siguen muy de cerca cada movimiento dentro de la academia. No obstante, ya a esta altura de la edición se va acercando uno de los momentos más esperados por los fans y que a la vez puede cambiar la actitud de los concursantes en lo que les queda de concurso, pues por petición popular, Tine Truvira anunciaba que en la próxima gala 6 se hablará por fin de las firmas, dejando por tanto caer que será más pronto de lo que pensamos. Sin embargo, será un primer contacto de los concursantes con los fans en la que irremediablemente pueden acabar enterándose de todo lo que se sabe fuera sobre sus líos amorosos, siendo sobre todo aquellos con pareja fuera los que pueden acabar muy nerviosos. Además, en redes sociales ya comentan que si esto sucede dejarán de actuar con normalidad y evitarán tocar cualquier tema que tenga lugar en la habitación. ¿Y tú crees que cambiarán de actitud cuando sepan todo lo que se sabe fuera?